¿Qué sucede con nuestros delanteros ecuatorianos? Los delanteros, Jorcaet Reascos, Kevin Rodríguez y Michael Estrada, a excepción de Ener Valencia, que fueron al Mundial representando a nuestra selección ecuatoriana, han marcado dos goles. Uno de Rodríguez en la Liga Pro, uno de Jorcaet en la Sudamericana y Michael Estrada aún no ha marcado ningún gol. Además, desde el 2018, el último jugador ecuatoriano en ser goleador del campeonato nacional fue John Jairo Sifuente, cuando anotó 38 goles. De 2019 hasta 2022, todos los máximos goleadores fueron extranjeros. Es preocupante debido a que se conoce que Ecuador está escaso de delanteros. Es por eso que varios medios han propuesto varios nombres de jugadores que deberían ser llevados a la selección, como Ronnie Carrillo del Nacional y Miguel Parrales de Guayaquil City, es decir, los dos goleadores de la Liga Pro.